Transparen Music Entertainment Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Dale baby girl girl, que te quiero ver Ven sedúceme mujer, yo soy de ti como tú eres de mí La verdad es que contigo no me puedo resistir Tú me haces sudar, contigo quiero bailar Que tu cuerpo y el mío se puedan rozar Tú me haces sentir romántico Quiero bailar, quiero sudar pegadito a ti Tú eres una criminal ma Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Acércate, no lo pienses más que contigo toda la noche Yo quiero bailar y perderme en tu hermosa piel Bailar contigo hasta el amanecer Dale muévelo, dale síguelo Dale tú no lo pares, no Dale muévelo, dale síguelo Dale tú no lo pares, no Pégate lento tu movimiento Para mí es perfecto La forma en la que tú te mueves Me tienes sediento Contigo yo pierdo el control Tú y yo en la vista, luces, cámara y acción Tú eres mi tentación para ti esta canción Espero que esta noche tú aguantes mi presión Dale muévelo, dale síguelo Dale tú no lo pares, no Dale muévelo, dale síguelo Dale tú no lo pares, no Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Dale acércate, que me gusta cuando tú bailas así Dale muévete, que yo sé que tú también estás pa' mí Sí, Leo Blase Transparent Music Entertainment El producto su TG